El éxito es algo que muchos anhelan, pero pocos realmente comprenden cómo alcanzarlo. Imagina que el éxito es como una sombra. Si lo persigues directamente, parece que se aleja. Sin embargo, si te enfocas en caminar hacia la luz, esa sombra, el éxito, te seguirá. Jim Rohn, uno de los grandes maestros del desarrollo personal, nos dejó una lección fundamental. El éxito no es algo que se persigue, sino algo que atraes al convertirte en una persona valiosa. Pero, ¿qué significa realmente convertirse en una persona valiosa? ¿Cómo logramos atraer el éxito en lugar de correr detrás de él? La respuesta no es fácil. En realidad, la clave del éxito está en hacerlo difícil. Rohn decía, si haces lo fácil, tu vida será difícil. Pero si haces lo difícil, tu vida será fácil. Este principio se aplica tanto a las tareas cotidianas como a los grandes retos que moldean tu vida. Cada día tenemos la opción de elegir entre lo fácil y lo difícil. Lo fácil es procrastinar, evitar los desafíos, buscar la comodidad inmediata. Pero hacer lo fácil nos lleva a una vida llena de limitaciones y frustraciones. En cambio, lo difícil, enfrentar los problemas de frente, adquirir nuevas habilidades, mantener la disciplina, es lo que te transforma en una persona capaz de atraer el éxito. El éxito llega cuando te atreves a hacer lo que otros evitan, cuando te conviertes en alguien indispensable, en una fuente de soluciones y valor. En este video, vamos a explorar cómo puedes atraer el éxito transformándote en alguien valioso. El éxito, para mí, siempre ha comenzado con el trabajo en uno mismo. A lo largo de mi vida, aprendí que no se trata solo de esforzarse en lo externo o de buscar oportunidades en el mundo. El verdadero cambio, el que genera resultados duraderos, viene cuando pones el foco en tu propio crecimiento personal. Recuerdo haber dicho muchas veces, trabaja más en ti mismo que en tu trabajo, porque entendí que si te dedicas a mejorar como persona, todo lo demás cae en su lugar. Cuando hablamos de éxito, muchos piensan en metas, en el siguiente gran proyecto, en cómo alcanzar más rápido el próximo logro. Pero lo que descubrí es que el éxito no se trata de correr detrás de esas cosas. En cambio, se trata de transformarte en alguien que naturalmente atrae esas oportunidades. Y para eso, primero debes mejorar tus habilidades. Ya sea leyendo, estudiando o formándote de manera continua, cada paso hacia el conocimiento te hace una persona más valiosa. No hay atajos para este proceso. Si quieres ver cambios en tu vida, debes estar dispuesto a invertir en tu propio aprendizaje, día tras día. Sin embargo, no es solo adquirir conocimiento. Cambiar tus hábitos es igual de importante. Yo siempre enfatizaba la importancia de la disciplina y la consistencia, porque son esos hábitos diarios los que finalmente marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cambiar esos comportamientos que te frenan y sustituirlos por otros que te impulsen hacia adelante es fundamental para atraer el éxito. La autodisciplina es clave, porque sin ella te pierdes en las distracciones y las tentaciones del momento. Entonces, ¿cómo empezar? Lo que te recomiendo es dedicar tiempo cada día a tu desarrollo personal. Hazlo un hábito, ya sea a través de la lectura, la reflexión o aprendiendo algo nuevo. Este esfuerzo constante es lo que, con el tiempo, te transforma. Así como un atleta entrena su cuerpo, tú necesitas entrenar tu mente y tus habilidades si realmente quieres atraer el éxito. Cuando haces esto, el crecimiento personal te convierte en alguien valioso, en alguien que no solo busca oportunidades, sino que las atrae de manera natural. Al trabajar en ti mismo, te vuelves una fuente de soluciones, ideas y energía positiva para quienes te rodean. Y cuando aportas valor al mundo, las recompensas llegan sin necesidad de perseguirlas. Ese es el verdadero secreto del éxito, convertirte en la persona que merece lo que busca. Porque cuando haces eso, el éxito no tiene más remedio que seguirte. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses en esta idea clave. El éxito no llega por lo que haces para ti mismo, sino por lo que aportas a los demás. Es una verdad que puede transformar por completo tu manera de ver el éxito. El éxito no es lo que obtienes, es lo que atraes por la persona en la que te conviertes. Esta frase la he repetido muchas veces porque refleja algo profundo. Para tener éxito, primero debes preguntarte cómo puedes ser útil, cómo puedes aportar valor a tu entorno. En los negocios, esto es evidente. ¿Quiénes son los que triunfan realmente? No son aquellos que solo piensan en sus propios beneficios. Son aquellos que resuelven problemas, los que facilitan las vidas de los demás. Si te conviertes en una persona que aporta soluciones, te vuelves indispensable. Y cuando eres indispensable, las oportunidades y el éxito te siguen. En la vida personal, el mismo principio se aplica. Las personas más exitosas en sus relaciones son las que apoyan, escuchan y ofrecen algo de valor a quienes las rodean. No se trata de esperar que el otro dé el primer paso, sino de aportar algo genuino que mejore la relación. Cuando eres alguien que da, las personas lo notan y naturalmente quieren estar cerca de ti. Entonces, ¿cómo puedes empezar a aplicar esto? Reflexiona sobre cómo puedes aportar valor en tu trabajo, en tus relaciones, en tu comunidad. Piensa en las maneras en que puedes ayudar a los demás a mejorar, a alcanzar sus objetivos. Esto puede ser tan simple como ofrecer una solución en tu área de trabajo o tan profundo como mejorar la calidad de tus relaciones con tus seres queridos. A veces, una palabra de apoyo, una sugerencia útil o simplemente estar presente puede marcar la diferencia. Aportar valor es la forma más poderosa de atraer el éxito. Las personas siempre buscan a aquellos que pueden ayudarles a mejorar de alguna manera. Y cuando tú eres esa persona, serás recompensado naturalmente, ya sea con oportunidades, con éxito financiero o con relaciones más profundas y significativas. Esto no solo aplica en los negocios, sino en todas las áreas de tu vida. La clave está en dejar de pensar solo en lo que puedes obtener y comenzar a enfocarte en lo que puedes dar. Cuando adoptas esta mentalidad, te darás cuenta de que el éxito deja de ser una meta difícil de alcanzar. Se convierte en una consecuencia natural de quién eres y lo que ofreces a los demás. Ahora hablemos de un punto crucial para lograr el éxito, hacerlo difícil. Este concepto, aunque puede parecer simple, es en realidad la base sobre la que se construyen los grandes logros en la vida. La diferencia fundamental entre quienes alcanzan metas extraordinarias y quienes se quedan en el camino radica en su disposición para enfrentar los desafíos que la mayoría evita. Las personas exitosas no huyen de las dificultades. En lugar de eso, las enfrentan de frente y las superan. Este es un principio clave que siempre recalco. Si haces lo fácil, tu vida será difícil. Pero si haces lo difícil, tu vida será fácil. A primera vista, esta afirmación puede parecer contradictoria, pero en el fondo encierra una verdad profunda y transformadora. Cuando optas por lo fácil, ya sea procrastinando, postergando decisiones importantes o simplemente eludiendo enfrentar los problemas, lo que realmente estás haciendo es acumular dificultades para el futuro. Cada vez que decides posponer una tarea complicada, estás tejiendo una red de estrés y ansiedad que inevitablemente se volverá más densa con el tiempo. Por otro lado, cuando tomas la decisión de hacer lo que es difícil hoy, cuando te enfrentas a decisiones complicadas y a tareas incómodas, estás invirtiendo en un futuro más fácil y lleno de oportunidades. Un ejemplo claro de esta dinámica es la tendencia a tomar decisiones difíciles de inmediato en lugar de procrastinar. Imagina que tienes un proyecto importante que te parece abrumador o una conversación incómoda que has estado evitando. Al posponer estos asuntos, lo único que logras es incrementar el estrés y las complicaciones en tu vida. En cambio, cuando decides enfrentar esas situaciones de inmediato, te liberas de esa carga que pesa sobre tus hombros. Cada pequeño paso que das hacia la resolución de esos problemas no solo te permite avanzar con mayor claridad, sino que también prepara el terreno para el éxito. Hacerlo difícil en el momento adecuado evita que los problemas se acumulen y te permite avanzar con más rapidez y eficiencia, transformando esos obstáculos en escalones hacia tu objetivo. Otro ejemplo que resalta esta idea es mantener la disciplina cuando otros abandonan. Todos hemos estado en situaciones en las que mantener el compromiso resulta complicado. Tal vez estés tratando de seguir una rutina de ejercicio, completar un proyecto extenso o simplemente mantener el enfoque cuando otros se dan por vencidos. Esta es la diferencia clave. Quienes logran el éxito son aquellos que persisten y mantienen su compromiso, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Ellos entienden que la disciplina es el puente que conecta la visión con la realidad. Es ese esfuerzo constante lo que los lleva a donde desean estar. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a incorporar este principio poderoso en tu vida diaria? Desarrolla el hábito de asumir las tareas difíciles primero. Esto puede significar que, al inicio de tu jornada, elijas enfocarte en esa tarea que has estado evitando o en ese problema que te parece más complicado. Comienza con lo que requiere el mayor esfuerzo mental o emocional. Este acto simple de priorizar lo difícil es un entrenamiento para tu mente. Al hacerlo, estás fortaleciendo tu autodisciplina y aprendiendo a superar las resistencias internas que todos enfrentamos. Este hábito de hacerlo difícil es lo que realmente te va a diferenciar de la mayoría de las personas. Mientras todos los demás buscan la comodidad o lo fácil, tú estarás preparándote para oportunidades más grandes. El éxito se alcanza al salir de la zona de confort y enfrentar esos desafíos que otros prefieren evitar. Al final, al elegir hacerlo difícil, te preparas para atraer el éxito con mayor facilidad. Al concluir este viaje, quiero reforzar el mensaje central que hemos explorado. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes. Este principio fundamental se sostiene en la premisa de que, al trabajar en ti mismo y al enfocarte en hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, te conviertes en un imán para las oportunidades y el éxito. A lo largo de nuestra conversación, hemos visto cómo el crecimiento personal, el aporte de valor y la disposición para enfrentar los desafíos son las claves que te diferenciarán en un mundo lleno de distracciones y conformismo. Así que ahora te invito a reflexionar sobre tres aspectos cruciales que te ayudarán a dar pasos concretos hacia este enfoque transformador. Primero, enfócate en tu crecimiento personal. Este es el primer y más importante paso. Dedica tiempo cada día a tu desarrollo. Piensa en la última vez que leíste un libro que realmente te inspiró o en la última vez que aprendiste una habilidad nueva. Cada momento que inviertes en ti mismo es una inversión que retornará con creces. Esto puede incluir desde la lectura de libros de desarrollo personal, la participación en cursos, hasta la práctica de la meditación o la reflexión diaria. Este trabajo interno no solo te hará más competente, sino que también te dará la confianza necesaria para atraer el éxito. En segundo lugar, reflexiona sobre el valor que estás aportando a los demás. Pregúntate, ¿cómo estoy contribuyendo a mi entorno? El éxito no es solo una cuestión de lo que puedes obtener, sino de lo que puedes dar. Cuando te conviertes en una fuente de valor, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones o en tu comunidad, te vuelves una persona indispensable. Este enfoque cambia la narrativa de la vida. En lugar de ser un simple receptor de oportunidades, te conviertes en un creador de ellas. Hace el esfuerzo de entender las necesidades de quienes te rodean y busca maneras de ser útil. Ya sea resolviendo problemas en tu lugar de trabajo, brindando apoyo emocional a un amigo o simplemente escuchando a alguien que lo necesita, cada acción cuenta y tiene un impacto. Finalmente, comprometete a hacerlo difícil. La vida está llena de decisiones y desafíos que pueden parecer abrumadores. Es fácil caer en la trampa de la procrastinación o de la complacencia. Sin embargo, aquellos que han logrado el éxito son aquellos que se enfrentan a lo difícil en lugar de evitarlo. Cuando te comprometes a hacer primero las tareas que otros eligen dejar para después, no solo estás superando obstáculos, sino que también estás construyendo un carácter sólido y resiliente. Practica la autodisciplina y mantente firme en tus decisiones, incluso cuando la situación se complique. Cada vez que enfrentas un desafío y eliges seguir adelante, estás construyendo tu propio camino hacia el éxito. Para cerrar, quiero que te lleves una idea inspiradora y motivadora que puede guiarte en tu viaje. Si trabajas en convertirte en una persona valiosa, el éxito llegará a ti de forma inevitable. No es necesario que corras tras él ni que lo persigas incansablemente. Lo que realmente necesitas es enfocarte en mejorar cada día, en aportar valor a los demás y en tener el coraje de enfrentar los retos que se presenten en tu camino. Al hacer esto, verás como el éxito se convierte en una consecuencia natural de la persona que has elegido ser. Recuerda que el verdadero éxito se mide no solo por lo que logras, sino por el impacto que dejas en los demás y la calidad de la persona en la que te has convertido. Si sigues este camino, el éxito no solo será alcanzable, sino que se manifestará en formas que nunca imaginaste. El futuro está en tus manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!